vamos a ver ahora 30 curiosidades que quizás no sabías de sobre chile y si les gusta esto podemos seguir reaccionando en el futuro en los siguientes directos a 30 curiosidades de algún otro país porque nos gustó mucho el canal por el que reaccionamos a méxico la verdad nos gustó mucho y pues nos encantaría seguir viendo de otros países ¿vale? exactamente pero no sin antes no porque tenemos también España me da un tirón eso por reírme de la gente que habla eso se llama karma bueno ya está ya tengo el cuello medio bien vamos a reaccionar a este y para terminar vamos a reaccionar también a otro pero bueno antes de nada vamos a darle las gracias a nuestros patreons y miembros del canal que están ahí siempre ayudándonos y gracias por supuesto a ti por estar aquí dedicando tu tiempo para vernos un ratito y estar un rato con nosotros gracias también a flauren vázquez que está siempre aquí detrás ayudándonos nuestro amigo nuestro hermano flauren te queremos muchísimo y por supuesto a muy bien ay ay y por supuesto al equipo de beat media entre los que estamos nosotros también gracias por todo ya sabéis que si quieres ver esta reacción si quieres ver reacciones con nosotros anticipadas ve a nuestro canal de tweets donde también compartimos con beat media diferentes programas muy culturales y muy divertidos vale así es que le vamos a dar a la anchoa mágica y vamos a ver 30 curiosidades que quizás no sabías sobre chile lo demás como luisa en medio chilena por ahora tenemos méxico chile y españa y ya será hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre chile comenzamos número 1 chile es el país del hemisferio sur que posee mayor cantidad de campos de hielo no polares estos son el gran campo nevado con 200 kilómetros cuadrados el campo de hielo cordillera darwin con 2300 kilómetros cuadrados el campo de hielo patagónico norte que tiene 4200 kilómetros cuadrados y el campo de hielo patagónico sur que comparte con la argentina y tiene una extensión de 16 mil ochocientos kilómetros cuadrados ¿serio? número 2 existen muchas teorías sobre el significado del nombre de chile pero actualmente la teoría más aceptada dice que proviene de la voz aymara chilli cuyos significados podrían ser el confín del mundo, el lugar más alejado de la tierra o el lugar más hondo de la tierra esto se explica porque para los señoríos aymaras que vivían en las alturas de la meseta del collao el territorio de chile efectivamente es un lugar hondo respecto a la altitud del altiplano además de un lugar alejado para estos reinos posteriormente el imperio inca conquistaría los aymaras y lo más probable es que ellos usaron el nombre que los aymaras le dieron a esta región y esto también ocurriría con los españoles usando el nombre empleado por los quechuas y los aymaras sin saber muy bien su origen el cual permanece hasta nuestros días número 3 chile es un país que posee una costa muy extensa en relación a su superficie no obstante sus aguas permanecen heladas una gran parte del año por su cercanía al polo sur es por esta razón que se construyó en san alfonso del mar la piscina más grande de américa esta tiene 1.013 metros de largo y 3 metros de profundidad máxima conteniendo 250 millones de litros de agua cristalina que es extraída directamente desde el mar esta fue considerada la piscina más grande del mundo hasta el año 2015 pero la misma empresa chilena que creó esta piscina construyó una más grande en egipto que actualmente ostenta este título número 4 aunque gran parte de américa está ubicada sobre el gran cinturón de fuego del pacífico la cual es la zona más sísmica del planeta de todos estos el país que más sismos experimenta es chile por esta razón el año 1960 en la ciudad de valdivia se sufrió el peor terremoto de la historia de la humanidad tuvo una magnitud de 9.5 grados en la escala de richter número 5 chile es uno de los países más montañosos del planeta pues el 63.8% del territorio nacional está conformado por montañas de las cuales 2.000 son volcanes y entre estos 500 registran actividad no se sorprender que el volcán más alto del mundo esté en su territorio el nevado ojos del salado el cual comparte con la argentina este además de ser el volcán más alto del mundo es la segunda cima de américa pues mide 6.893 metros de altura número 6 con más de 4.300 kilómetros de longitud chile es el país más largo del mundo de hecho esta medida equivale a una décima parte de la circunferencia de la tierra pero su promedio de anchura es muy inferior de tan solo 177 kilómetros de media lo cual también lo convierte en uno de los países más delgados del mundo número 7 la isla de pascua que alberga en su territorio a la ancestral cultura rapanui y sus populares moai es el destino turístico más importante de chile aunque por su ubicación en la polinesia esta isla está muy alejada del resto de chile de hecho su aeropuerto es considerado como uno de los más remotos del planeta y sirve como nexo para las personas que desean ir a islas cercanas que carecen de aeropuerto número 8 el desierto de Atacama es el más seco del mundo y tiene el récord de haber estado 400 años seguidos sin tener una sola gota de lluvia entre el año 1571 y el año 1971 tiene una extensión aproximada de 105.000 kilómetros cuadrados y tiene unas temperaturas que llegan a superar los 40 grados de hecho su grado de similitud con la aridez de Marte lo ha convertido en la fuente de estudios de todos aquellos científicos que se dedican a conocer mejor el planeta rojo aunque a raíz del fenómeno del niño al llegar las lluvias el desierto tuvo el florecimiento más espectacular después de 18 años con flores malva cubriendo toda la zona número 9 el vino de chile se produce regularmente desde el siglo XIX sin embargo su calidad ha venido en aumento a partir de las últimas décadas del siglo XX y desde sus humildes comienzos Chile se ha convertido en uno de los exportadores de vino más destacados a nivel mundial y lidera como el primer exportador de América y el hemisferio sur siendo el cuarto a nivel mundial número 10 la gran torre de Santiago ubicado en la capital chilena tiene 62 pisos y 300 metros de altura posicionándose como la torre más alta de Iberoamérica desplazando las torres del parque central de Caracas como las más altas de Sudamérica y el Trump Ocean Club como el edificio más alto de América Latina número 11 durante un corto lapso de tiempo muchos tejanos comenzaron a emplear el emoji de la bandera de Chile en redes sociales para representar a su bandera debido a su gran similitud si bien el parecido es incuestionable lo cierto es que la bandera de Chile fue creada el año 1817 mientras que la bandera de Texas fue creada el año 1839 22 años después número 12 Latinoamérica es una de las regiones que más alcohol consume en el mundo con un promedio de 8.4 litros de alcohol puro por persona al año pero de todos los países latinoamericanos el país que más alcohol consume es Chile con un promedio de 9.6 litros de alcohol puro por persona al año aunque esta cifra sigue siendo modesta si se compara con la de países europeos como Lituania número 13 Chile es uno de los países de América que mejor protege sus bosques pues cuenta con 100 áreas silvestres protegidas que suman 15.3 millones de hectáreas o 153.248 kilómetros cuadrados equivalentes al 20% de su territorio esta extensión no es nada pequeña pues es comparable a la superficie de países como Túnez o Nepal número 14 Chile tiene una gastronomía muy variada entre sus platos más representativos podemos mencionar las empanadas de pino las humitas la cazuela el charquicán las machas a la parmesana el caldillo de combrio la malaya la carbonada la cazuela el chapalele la chorrillana el curanto la ensalada de digüeñes el loco el completo el pastel de jaiba el arrollado guaso las papas a la chuchoca la pichanga los porotos granados la sopa de mariscos y la sopa y pillas por mencionar unos cuantos yo yo o sea la hay varias cosas que son pues tienen unos nombres muy extraños la pichanga y cosas así son nombres muy extraños ¿no? pero me encantaría probarlo todo ¿eh? me encantaría comerme una pichanga en Chile ¿eh? debe estar debe ser rapioso ¿no? que me llame mi padre mamá tengo la boca llena no puedo hablar me acabo de comer una pichanga bien gorda ¿no? pero no bueno fuera de broma ¿el mate es también típico de Chile o es más típico de Argentina? yo tengo entendido que ahí hay como o sea yo hay como una guerra pero bueno el mate es una bebida un aperitivo o lo que sea es muy típico de los países de Sudamérica sobre todo de esos dos pero yo no sé si sea Argentina o sea chilena o sea de aquí o de allá porque como que es como los colombianos que tienen su guerra con ¿cómo se llaman estas? los las tortitas sásanos ¿ah? ¿las las arepas? las arepas arepas que también tienen su guerra con como tres países que no que las arepas son de aquí que las arepas son de acá que las arepas son de no sé ¿dónde? como que eso también yo siento que pasa con el mate pero pues el mate se toma muchísimo en Chile y se toma muchísimo en Argentina así que yo miren es curioso yo la primera vez que lo he probado ha sido aquí en México sí claro pero porque mi mamá toma mate no porque sea común realmente el mate en México es raro y a mi mamá le cuesta mucho trabajo encontrarlo muchísimo trabajo encontrarlo y pues no es lo mismo exactamente que allá pero pues hace uno lo que se puede como si te fueras a Estados Unidos y quisieras comer tacos siendo mexicano no lo que haces lo que puedes vale pues continuamos con el vídeo está interesante está siendo bastante interesante aunque yo tengo que reconocer que de Chile no sé mucho pero bueno vamos a seguirlo viendo yo la verdad es que estoy aprendiendo bastante vamos a darle ancho y yo número 15 la frontera entre Argentina y Chile es la tercera más extensa del mundo con 5.150 kilómetros de longitud siendo solo superada por las fronteras de países muchísimo más extensos como es la frontera entre Estados Unidos y Canadá y la de Rusia y Kazajistán número 16 los indígenas del actual sur de Chile fueron tan aguerridos que durante la colonia hubo lugares que los españoles no pudieron pasar calificados como territorios inconquistables así como son las tierras del Gran Chaco o el Amazonas la resistencia de estos indígenas al dominio hispano fue tan efectiva que la guerra de Arauco duró más de 300 años en sus distintas etapas convirtiéndose en la guerra más duradera de América y una de las más largas del mundo número 17 en Santiago de Chile se realizó el partido más extenso de la historia del fútbol con una duración de 120 horas en ese encuentro se cumplió un nuevo récord Guinness y por la cancha pasaron 2.357 personas y el resultado de goles fue 505 contra 504 hablando de fútbol el primer jugador de este deporte en recibir una tarjeta roja fue el chileno Carlos Caselli el 14 de junio de 1974 número 18 Chile tiene el mayor proyecto astronómico del mundo conocido como Alma construido en el desierto de Atacama a 5058 metros de altitud este posee un conjunto de 66 antenas se eligió el desierto de Atacama porque es un lugar privilegiado para las observaciones astronómicas debido a su altitud y claridad del cielo hay un promedio de 240 noches despejadas por año número 19 al imaginarnos momias automáticamente nos trasladamos al antiguo Egipto sin embargo lo cierto es que en el actual norte de Chile surgió una civilización llamada Chinchorros que hace aproximadamente 7000 años desarrolló la tradición de la momificación y complejos ritos funerarios siendo estas las momias más antiguas del mundo número 20 la central hidroeléctrica de Chivilingo ubicado cerca de Lota en la región de Bío Bío fue diseñada por Thomas Alva Edison y construida el año 1897 aunque tardó 93 años en ser reconocida como Monumento Nacional de Chile el 6 de diciembre de 1990 y posteriormente el año 2004 el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos la declaró como un hito en la ingeniería mundial número 21 la flora y fauna de Chile es menos diversa que la de otros países por carecer de selvas tropicales sin embargo destaca por su alto porcentaje de endemismo es decir por la cantidad de especies que viven exclusivamente en este país ello implica un alto valor desde el punto de vista genético y en la biología mundial número 22 la edición de El Mercurio de Valparaíso publicada a partir del 12 de septiembre de 1827 es el periódico en circulación más antiguo de Chile y del mundo en la lengua castellana número 23 en la mayor parte de países los marxistas obtuvieron el poder mediante golpes de estado o guerras de guerrillas pero en Chile se logró algo muy peculiar pues fue electo democráticamente como presidente Salvador Allende que tenía ideologías de izquierda pero debido a que se estaba en plena guerra fría este presidente fue derrocado por el general Augusto Pinochet de ideas capitalistas número 24 Chile es uno de los dos únicos países en América que tienen sus poderes de gobierno en distintas localidades teniendo el poder ejecutivo y el judicial en su capital Santiago de Chile y el poder legislativo en Valparaíso el otro país que tiene una división similar es Bolivia que tiene el poder ejecutivo y legislativo en La Paz mientras que el poder judicial está en su capital Sucre número 25 un 25 de diciembre del año 1954 el abogado pintor y poeta Genaro Gajardo Vera registró la luna como su propiedad ante un notario antes que cualquier otra persona incluso antes que los Estados Unidos o la Unión Soviética quienes estaban en plena carrera espacial aunque el año 1984 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un acuerdo en el que se especifica que nadie puede apropiarse de la luna y de los demás objetos del sistema solar puesto que son un patrimonio común de la humanidad número 26 actualmente hay dos filenos que lograron ser laureados por los premios Nobel específicamente ambos en literatura Gabriela Mestral y Pablo Neruda ambos son dos exponentes de renombre en la literatura universal número 27 Chile cuenta con 2.180 islotes y 3.739 islas haciendo un total de 105.561 kilómetros cuadrados en islas este país es el único de Latinoamérica con una gran cantidad de islas y archipiélagos y en América el único territorio similar al sur de Chile es el estado de Alaska número 28 la región de Magallanes y Antártica chilena es el territorio subnacional más austral del mundo y su localidad Puerto Williams es la ciudad que más cerca está de la Antártida número 29 la mina de Chuquicamata es la mina rajo abierto más grande del mundo gracias a esta mina Chile es el mayor exportador mundial de cobre siendo explotado este yacimiento por más de 100 años y aún hoy en día aún no se agotan sus reservas número 30 Chile cuenta con los siguientes patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO los cuales son el Parque Nacional de Rapanui las iglesias de Chiloé el barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso las oficinas salitreras de Humberston y Santa Laura la ciudad minera de Suwell y el Capagnán o sistema vialandino que comparte con sus países vecinos qué pasada en serio qué pasada qué pasada increíble de verdad me parece que las músicas del final son como también de cada país o algo así sí como que se dedica están muy muy bien yo me gustaría resaltar una cosa que me ha llamado bastante la atención que es una de las cosas que ha dicho que decía que era el periódico más antiguo del mundo o algo así en castellano Valparaíso desde 1800 y algo si aquí el castellano vino en 1492 cómo tardaron bueno no sé cómo se tardó tanto en o sea debería haber uno más antiguo quizás probablemente bueno pero es que considera que es un periódico es como a ver lo más básico un informativo básico tú piensa que cuando piensa que cuando llegó bueno cuando llegaron los españoles todavía bueno tardó muchísimo el proceso de aprendizaje no en que tomaran cada país y fue diferente en cada país que por cierto este curiosamente Chile y México se independizaron el mismo año con tres días de diferencia sí pero bueno este sí con tres días de diferencia México se independiza en 15 de septiembre y Chile en 18 de septiembre pero bueno que o sea tú piensa el periodo de de guerra de como de ya aceptar que perdieron y empezar a a enseñar la cultura el lenguaje el no sé qué el no sé cuál y bla 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 si debió de haber tomado sus muy buenos años tiene sentido sí ahora que lo dices sí tiene bastante sentido que que tomara tantos años pero me imagino que también será de latinoamérica ¿no? o sea el más antiguo no del mundo sino de latinoamérica porque creo que sí porque me imagino que España ya tendría y Londres y todo eso por ahí arriba Europa me imagino que ya tendría en español en español en español bueno sí claro pero ya tendría ¿no? un diario pero España me imagino que ya tendría un diario sí algo así entonces no lo sé no sé es algo que queda ahí y lo buscaremos ahora en un ratito pues nada pues esperamos que os haya gustado este vídeo a nosotros este tipo de vídeos nos encanta así que dejad en los comentarios si queréis que reaccionemos a más vídeos de este tipo y pues vamos a ir despidiendo ya este stream porque es tarde y llevamos muchas horas trabajando y estamos muy cansados todos estamos aquí cansados no nada más nosotros dos aquí enfrente de la cámara sí exactamente 30 curiosidades de España sí la vamos a reaccionar lo tenemos ya descargado y de hecho planeábamos hacerlo pero preferimos reaccionar a cosas que ustedes nos pidieron es muy tarde y ese ya lo dejamos reservado para después ojalá les guste también ese y sigamos reaccionando Argentina Perú etcétera etcétera este y nada nada ya con esto nos vamos a ir despidiendo ¿no? sí bueno pues esperamos que hayáis disfrutado de este ratito aquí con nosotros esperamos que hayáis disfrutado de estas reacciones sin duda alguna ya como decimos siempre si queréis vernos reaccionar en directo id a Twitch ¿vale? porque de allí están saliendo estos vídeos y os mandamos un besito muy muy fuerte yo desde México y yo también desde México y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar aquí con nosotros queremos muchísimo muchas gracias chao bye adiós si te gusta quédate si te quedas suscríbete si no te vas a la vez pero te vamos a extrañar ooooh